La Guardia Civil ha desmantelado una organización que habría defraudado más de 30 millones de euros mediante microestafas telefónicas. En total, siete personas han sido detenidas por crear aplicaciones que realizaban llamadas automáticas a números de tarificación adicional o que activaban los mensajes premium. La Guardia Civil ha podido acreditar que más de un millón de personas en España han sido víctimas de esta estafa masiva y ha creado una web donde comprobar si nuestro teléfono ha sido uno de ellos. ¡Gracias!